El Chapo Guzmán Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien años después pasaría a conocerse con el alias de El Chapo Guzmán, es uno de los narcotraficantes más poderosos de la región latinoamericana, quien llegó a ser el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol después del terrorista Osama Bin Laden. Nació el 4 de abril de 1957 en La Tuna, un poblado de Badigaruato, en el estado de Sinaloa, en México. Sus padres, dos campesinos, Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez, quienes le dieron 10 hermanos, 7 hombres y 3 mujeres, todos criados bajo la mayor pobreza. No se conoce mucho sobre la infancia del narco, solo la escasa información, en la que algunos dicen que estudió hasta tercer grado de primaria, mientras que hay quienes afirman que lo hizo hasta sexto. Lo que sí es cierto es que abandonó los estudios a temprana edad para dedicarse a la venta de naranjas. Con solo 15 años, Joaquín comenzó a plantar y cultivar marihuana, un producto rentable para vender en Culiacán. Se dice que fue entonces cuando trabajaba con esta droga junto a su tío, Pedro Avilés Pérez, cuando recibió el nombre de El Chapo, por su baja estatura. Un tiempo después, El Chapo comenzó a trabajar bajo las órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, quien fue el principal narcotraficante y cabecilla del cartel de Guadalajara en la década de los 80. De este personaje, El Chapo aprendió el manejo del contrabando a gran escala. Esto ya que Gallardo fue pionero en el tráfico de cocaína y marihuana a Estados Unidos, mediante el uso de grandes aviones. Tras el arresto de Félix Gallardo en 1989, la organización pasó a manos de los hermanos Arellano, entre quienes los conflictos y diferencias se volvieron el pan de cada día. Fue así que vino la división del cartel y Joaquín Guzmán decidió irse a Culiacán, donde fundó el temible Cartel de Sinaloa. Mientras que los arellanos crearon el cartel de Tijuana y, con los años, vino la rivalidad, ya que El Chapo se las ingenió para dominar la mayor parte del negocio en toda Guadalajara, traficando la droga a través de túneles entre Sonora y Arizona. Su primera captura se produjo en 1991, cuando oficiales en México lo detuvieron, pero, tras sobornar al jefe de la policía, pudo salir libre. En 1993, específicamente el 24 de mayo, tuvo lugar un cruel enfrentamiento entre el cartel comandado por los Arellano y el de Guzmán, un evento que dejó siete muertos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Entre las víctimas se encontraba el cardenal Juan Jesús Posadas, quien recibió al menos 14 impactos de bala en su cuerpo. Se responsabilizó al Chapo del Hecho, pero muchos años después, Benjamín Arellano Félix dijo desde prisión que el cardenal estaba ayudando a conseguir armas a los grupos guerrilleros y, por eso, su organización lo asesinó. Ese mismo año, 1993, Joaquín Guzmán fue capturado cerca de la frontera entre México y Guatemala en el Estado Mexicano de Chiapas. Fue entregado a la Procuraduría General de la República y, posteriormente, trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, donde permaneció recluido hasta 1995. Ese año fue trasladado al Penal de Máxima Seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde se sabe que gozó de muchos privilegios y relevancia entre los presos. En el año de 1997, el Chapo Guzmán fue condenado a 21 años y el hermano del narcotraficante, Arturo Guzmán, alias El Pollo, toma el control de la organización criminal hasta que también es detenido. El 18 de enero de 2001, tras menos de nueve años de reclusión, Joaquín Guzmán se escapó del penal escondido en un carro de lavandería. Con la ayuda de un empleado de la cárcel, se escabulló envuelto entre ropa sucia, atravesando seis puntos de control internos de seguridad. Más tarde, se determinó que el Chapo contó con la participación de 71 personas, entre ellas 15 funcionarios del sistema penitenciario, para organizar su escape. Si bien hasta ese momento se conocía poco o prácticamente nada de él, a partir de su fuga de la mayor cárcel de seguridad de México, el Chapo pasó a ser el narcotraficante más buscado del mundo. Incluso, el gobierno de Estados Unidos ofreció 5 millones de recompensa por su captura. Asimismo, el gobierno mexicano también ofreció recompensar con 60 millones de pesos a quien suministrara información fidedigna sobre dónde encontrarlo. A partir del 2003, la actividad delictual del Chapo comenzó a expandirse y crecer de manera vertiginosa, hasta convertirse en el segundo criminal más buscado, después de Osama Bin Laden. De acuerdo a un récord, elaborado por la revista Forrest en 2010, y luego de la muerte del terrorista, pasó a ser el criminal más buscado por Estados Unidos. Su crecimiento se debió al arresto del exlíder del cartel del Golfo, Ociel Cárdenas, el 14 de agosto de 2003, en Matamoros, lo que dejó sin una competencia clara al cartel de Sinaloa. De un día para otro, su paradero se volvió un auténtico misterio, según las autoridades. Pero en el año 2008, Edgar Guzmán, uno de sus hijos, publicó un video en YouTube en el cual aseguró que todos en Sinaloa sabían dónde estaba el Chapo, excepto los policías, dejando en entredicho la versión del gobierno. Pero en 2014, el Chapo fue nuevamente capturado, esta vez por miembros de la Marina Armada de México, Mazatlán, estado de Sinaloa. En la captura ayudaron elementos de la DEA y de los Marshalls de Estados Unidos, y el acontecimiento fue una noticia mundial, gracias a la difusión del entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien confirmó la captura a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Según el parte oficial, el Chapo había construido decenas de túneles para moverse sin ser detectado por toda Mazatlán. Asimismo, se valía del drenaje de Mazatlán para esconderse, así como de siete casas que se comunicaban a través de túneles. El narcotraficante fue trasladado al penal de máxima seguridad, el altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México. En ese sitio, el Chapo se hizo sentir, protagonizando protestas, huelgas de hambre y denunciando malos tratos, hacinamiento e insalubridad del recinto. La alegría de las autoridades duró poco para ese entonces, pues el Chapo, al estilo de una película taquillera, volvió a fugarse de la cárcel de máxima seguridad. Nuevamente se valió de un túnel para escapar, esta vez uno localizado en la ducha, exactamente en un punto ciego que no era captado por las cámaras de vigilancia del lugar. En el video de vigilancia, se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximó al área de la regadera, dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde un pequeño muro en la regadera provoca un punto ciego, exactamente donde se localizó la entrada del túnel. Se trató de una obra de ingeniería, cuya extensión fue de un kilómetro y medio, con 1.7 metros de alto y 80 centímetros de ancho. El 8 de enero de 2016, de nuevo, a través de Twitter, Enrique Peña Nieto informó que Joaquín Guzmán Loera había sido capturado durante un operativo en la Marina Mexicana, en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa. Joaquín volvería a la cárcel del altiplano, la misma de la que se había fugado 181 días antes. Esta vez, la recaptura llevaba una sorpresa. El 20 de mayo, a través de la Cancillería, el Gobierno de México anunció la decisión de extraditar al capo de la droga a los Estados Unidos, donde era ampliamente solicitado, proceso que se materializó el 20 de enero de 2017. Para tal decisión, México y Estados Unidos se valieron de un tratado que firmaron, el cual permitió actuar en términos legales. La condición básica del gobierno mexicano para aprobar el pedido estadounidense fue uno solo, la garantía de que Guzmán Loera no fuera condenado a la pena capital. Luego de un largo proceso que se conoció como el juicio del siglo, el 17 de julio de 2019, un juez federal en Brooklyn dictó la sentencia a cadena perpetua más de 30 años de prisión por los delitos de asesinato, lavado de dinero, narcotráfico, estafa y crimen organizado. Y como centro de reclusión, le asignaron la prisión de máxima seguridad ADX Florence. Vida personal. En la actualidad, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera está casado con Emma Coronel Aispuro, una ex reina de belleza de Durango, sobrina de su viejo, Ignacio Nacho Coronel. Muerto en un enfrentamiento ocurrido en 2010, en Zapopan, Jalisco. Con Emma Coronel, el Chapo Guzmán tiene dos hijas gemelas, nacidas en agosto de 2011, en Los Ángeles, California, María Joaquina y en Malí Guadalupe. Ella lo acompañó durante todo el proceso judicial. Antes de esta unión, estuvo casado en dos oportunidades, una con Alejandrina María Salazar Hernández, con quien procreó cuatro hijos, César, Jordan, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. A su vez, con Griselda López Pérez, también conocida como Carla Pérez Rojo. Tuvo otros cuatro hijos, Joaquín, Edgar, Ovidio y Griselda Guadalupe. En cuanto a las actividades del cartel de Sinaloa, actualmente se conoce que lo lidera uno de sus principales socios, Ismael Elmayo Zambada, y sus hijos, conocidos como Los Chapitos. Gracias por ver el video.